La juventud del Partido Revolucionario Moderno, PRM, se mostró de acuerdo con que el 25% de los puestos y candidaturas correspondan a los jóvenes porque, según afirman, con ello se garantiza la equidad. La cuota que hoy propone el Partido Revolucionario Moderno, muy responsable, 25% a todos los niveles, tanto interno del partido como hacia candidaturas, 20% para la formación política que esté contemplada en una ley, estamos convencidos que en el año 2020 la representación será un mayor en cada una de estas posiciones. El PRM promueve una política de mayores oportunidades para los jóvenes en los asuntos públicos y en los espacios de poder. Ese es nuestro compromiso y hacia allá vamos a caminar. Proponen que el 20% de los fondos que reciben los partidos a través de la Junta Central Electoral sean destinados a la formación política, especialmente de los jóvenes.